Bueno, hoy nos encontramos realmente en esta época con esta cuestión impensada de la pandemia que ha traído un cambio generacional en todos los órdenes, ¿no? Y especialmente, bueno, algo que yo noto en la juventud, que por lo menos la que tenemos que hace deporte y que se ha visto privado de eso, ¿no es cierto?, y de los entrenamientos, pero no tanto de los entrenamientos en sí, sino de la sociabilización que esto le hizo, sobre todo a los jóvenes que, en el caso mío, que yo los sé ver y los comparto en las inferiores del club. Y entonces, bueno, yo digo que sin ser muy extremo les va a costar un poco volverse a reintegrar, aunque ellos, por la característica del joven, es fácil que lo hagas, se integran rápidamente y lo están deseando. Y sé que ya están trabajando en burbuja, como todo este panorama, ¿no es cierto?, que hay que hacerlo porque evidentemente ha dejado secuela a todo esto, entonces hay que tener sus cuidados. Pero no es lo mismo cuando, si Dios quiere, estemos en los entrenamientos como corresponde y ya compitiendo y con los otros rivales, que en síntesis son rivales de otros pueblos, pero también se hacen de amigos. Entonces pienso que, bueno, les va a costar, como dije antes, adaptarse, porque fueron muchos meses haciendo otra cosa, al mismo que lo hacen, porque yo sé hablar con ellos con el tema escuela, no saben qué hacer, que sí, que van, que unas horas de clase, que lo hacen por televisión, por lo que sea, pero no es lo mismo el compartir. Así que, bueno, ese es mi pensamiento, no sé si, este, ay, les deseo que se adapten pronto y que dejen de lado a lo mejor un montón de cosas y se dediquen a full cuando esto pase, que no es, que creo que va a ser pronto. Tengo, recién lo estaba escuchando, este, que, bueno, va cediendo casi todo parcialmente, por supuesto que hay que cuidarse porque todavía no desapareció, como dijera, bueno, la guerra está ganada, falta todavía. Y pienso que esto también al que es jugador grande, es decir, que el que ya está jugando en primera, en reserva, le va a costar porque esto le creó una costumbre, tanto en su hogar como en su relación de familia, otra cosa, y se va a tener que dedicar a full, ¿no es cierto?, a las prácticas, aunque sé que lo están haciendo con bastante y mucha responsabilidad, pero a lo mejor no es a full como estaba antes de la pandemia, es decir, que el jugador de primera, de reserva, viene, entrena, y ya está esperando el domingo para jugar y pasa el lunes, martes, miércoles y el otro partido toma revancha, yo pienso eso, que no va a ser así nomás la cosa.